El voto en el exterior será posible para las próximas elecciones, así lo aseguraron diputados que acompañaron a representantes de Iniciativa Social para la Democracia que propone a la Asamblea Legislativa utilizar el voto electrónico para la diáspora salvadoreña. El voto postal no ofrece y no cumple con el parámetro que estableció la sentencia y es que la Asamblea debe de desarrollar los procedimientos y las garantías. ¿Por qué no buscar un mecanismo seguro en informática que pueda a ellos brindarles esa facilidad para votar? Y tercero, estamos viendo ya dos órganos de gobierno, el judicial y el ejecutivo con la mejor disposición para poder facilitar esto. Esta iniciativa es respaldada por salvadoreños que residen en el exterior y afirman que el voto por vía postal es obsoleto y que confían en la seguridad del voto electrónico, descartan un fraude cibernético. Hace más de 20 años que los giros, las remesas dejaron de ser postales y la tecnología nos permite todos los mecanismos de seguridad, si lo hace para poder manejar nuestras finanzas, nosotros tenemos total y absoluta confianza que se puede crear un sistema electrónico para poder ejercer el voto. El voto en el exterior se ha convertido en un tema de debate entre el órgano ejecutivo y legislativo, principalmente porque los diputados aseguran que no existen los fondos para garantizar el voto electrónico en el exterior. Aunque al parecer sí hay consenso en el voto vía postal, como lo hace la mayoría de países en el mundo. Y como el presidente vetó la ley aprobada por los legisladores, esta sigue en la mira de la sociedad civil que espera resultados que beneficien al votante. Gerardo Hurtado, Cadena, Megavisión.